Bueno, el día miércoles en hora de la tarde tomamos conocimiento a través de una denuncia que se radicó acá en Jefatura de la Vicedirectora de la Escuela Gervasio Méndez, la número 4 donde ella da cuenta que tenía un menor a la espera de sus padres para ser buscado se hace presente su abuela, una señora de más de 60 años de edad la cual en un momento dado se acerca a la dirección y la comienza a insultar por una cuestión de que aduciendo que no la habían avisado, que había que buscarlo y demás pero bueno, tras los insultos que fueron detallados en la denuncia la Vicedirectora le pide que se retire del lugar porque no se podía estar hablando de esa manera a lo que esta señora saca dentro de sus vestimentas una especie, diríamos una especie, un arma de fuego que ella detalla como un arma chica, color negra brillante como si fuese de plástico lo cual entendemos en principio que podría ser o no con la cual la apunta, la hace de manes tanto a ella como se ve que había otra persona también en el lugar del establecimiento educativo y posteriormente después de este episodio se retira del lugar con el menor la señora la reconoce porque es una persona que va a buscar al menor asiduamente da los datos de la persona y el domicilio con estos datos primarios la fiscalía dispone al día siguiente el día de la víspera fue esto el allanamiento correspondiente a la morada de esta persona para ver si se localizaba esa supuesta arma que no sabíamos si era real o de juguete no se la localizó la señora fue noticiada de las medidas judiciales inclusive se dispuso bueno, hoy hace un rato tomamos conocimiento de una medida de restricción de acercamiento de esta señora para con el establecimiento educativo en sí lo cual ya tiene cumplimiento efectivo ahora y bueno, en sí en principio fue esto lo que sucedió y que bueno, la verdad que llamó mucho la atención porque no es algo común, habitual que suceda en nuestra ciudad y en el tiempo inclusive así que bueno, en principio ya está actuando la justicia a cargo de la fiscalía del doctor Martín Gil que bueno, ya tomó las medidas correspondientes este hecho fue un hecho único sé que este no aviso que ella adujo en el momento lo cual la directora nos aclaró que en los cuadernos de comunicación ellos están permanentemente dando los avisos correspondientes cuando hay algún suceso o algún retiro de los alumnos de forma temprana fue comunicado debidamente así que no había motivo para un enojo en el domicilio donde habita esta señora también vive el padre del menor así que está con los abuelos con los abuelos y el padre viviendo en ese lugar una cuestión que sí le llamó la atención al personal que realizó el procedimiento en el día de ayer fue que esta señora tiene un estado muy alterado de enojo vaya a saber el porqué pero bueno, una cuestión que por ahí la justicia va a tener que intervenir oportunamente por el organismo o institución que corresponda a ver si está en condiciones más que nada por una cuestión de proteger la integridad física y moral del menor en este caso gracias gracias gracias